El 15 de octubre se socializó en el Teatro Municipal Itaré un proyecto de mejoramiento de la vía Sonzón-La Unión. Las obras comenzarán el próximo 21 de octubre. Dicha intervención a la vía de acceso al municipio de Sonzón es altamente esperada por los habitantes de la localidad, ya que el deterioro que presenta en cerca de 16 kilómetros es preocupante. Bueno, el contrato de desmantenimiento y mejoramiento de la vía Unión-Sonzón empieza desde el kilómetro 49 y termina desde el kilómetro 103. Sí vemos que hay una parte que está más afectada y la cual vamos a darle prioridad a esa intervención, que viene del kilómetro 85 al kilómetro 95. Las obras van a ser mantenimientos, rehabilitación, obras de drenaje y estabilización, señalización y demarcación. Esas son prácticamente seis obras. Estoy contento porque se inicia con unas obras necesarias, completamente necesarias, especialmente en este tramo entre la vereda La Morelia y el casco urbano. Una vía que lo estaba necesitando hace varios tiempos ya, una vía que ya cumplió su ciclo de vida útil y que ameritaba que se reparchara, que se cambiara como tal su capa asfáltica. Pues aquí arrancamos con un contrato, un contrato de 3.100 millones de pesos, 3.600 con la interventoría, en la que se van a hacer unos trabajos, unas intervenciones en los puntos más críticos, que esperamos que mejore muchísimo la movilidad de todas las personas que transitan por allí diariamente. Pero quiero manifestar también de que he seguido pendiente en la gobernación de Antioquia, especialmente en Bogotá, en el INVIAS, buscando más recursos para la intervención de esta carretera porque necesita más recursos. O sea, se van a intervenir unos puntos críticos, es cierto, y es importante. Hay que hacer leveduría, vamos a estar pendientes de que se haga bien, pero hay que ser conscientes de que con esta plata no alcanza para la magnitud del daño que en este momento tiene todo ese recorrido entre Sonzón y La Morelia. Una de las preocupaciones de los asistentes a la socialización de las obras es que los recursos serán limitados para la magnitud del deterioro que presenta la vía. Van a haber mejoramientos, pero los recursos, como tú lo dijiste, son mínimos y el contrato tiene un objeto específico que contempla toda la vía. Según la socialización de los contratistas, van a hacer varias intervenciones. A lo largo de la vía se van a reparchar los puntos más críticos, van a hacer el manejo de algunas obras de drenaje, van a intervenir esta parte en Tazajo, en Manantiales, que es una falla geológica, van a intervenir algunas cunetas y van a hacer como lo esencial. Pero en este caso concreto no se va a cambiar por completo la capa asfáltica porque la plata no alcanzaría. Es lo que seguiré buscando porque a corto plazo es el objetivo, pero mientras tanto por lo menos mejorar la movilidad y la transitabilidad en esta carretera. Desde las diferentes entidades se solicitó al contratista que las obras comiencen en el municipio de Sonzón, teniendo presente que se tiene presupuestado comenzar en la Unión. Entonces el llamado al contratista cuál es? De que inicie su ejecución, inicie su obra de aquí hasta hacia la Unión, no de la Unión hacia Sonzón, teniendo en cuenta, reitero, pues la gravedad y los puntos críticos que más están perjudicando la vía en este momento. Básicamente vamos a tratar en lo mínimo de no cerrar la vía, siempre vamos a tratar de trabajar a un carril, el tema de señalización móvil la vamos a tener muy en cuenta, el tema de avisarles a ustedes cuando se presenten o cuando iniciemos obra, a través de las emisoras locales, a través de la alcaldía, para que todos estemos de acuerdo y no haya ningún inconveniente. Las obras se proyectan hasta el próximo 31 de diciembre con posibilidad de prórroga en el tiempo, ante la magnitud de las obras.